Los pueblos nativos y africanos sufrimos atrocidades a las manos de la alta suciedad. Desde los niños encarcelados y separados de sus madres, hasta el adolescente que esclavizan en el sistema sin rehabilitación, hasta los abuelos maltratados y envenenados por compañías farmacéuticas. El agua que bebemos contaminada, la comida que comemos genéticamente transformada, las tierras que trabajamos y amamos arrebatadas y dentadas, tributo el barrio al reemplazado por construir edificios de alto paso. No hay sombra en el pueblo, tengo miedo en el barrio, botan bombas en mi casa, este mundo no hay otro. Ay, 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 ay Y nativos Ven dentro ya A mi gente Este mundo No hay otro Ay, 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 ay ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es el tiempo de levantar a los pueblos nativos y africanos Unidos en esta batalla no podrán derrotarnos Policía siempre mata niños negros y nativos Venden drogas a mi gente Este mundo no hay otro Que los ancestros iluminen y fortalezcan a nuestros pueblos Que nos guíen en estos tiempos oscuros Para que juntos derrumbemos todos los muros que nos separan Unido por el pueblo, unido por el mar.